Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Este primero de junio se conmemora el Día de la Marina aquí en el puerto de Manzanillo. Se llevó a cabo una ceremonia con las principales autoridades del estado de Colima y también con el comandante de la sexta región naval, el almirante Jaime Mejía. Y bueno, este es el barco al que abordó el gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, en conjunto con otras autoridades aquí del puerto de Manzanillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!